En esta oportunidad me tengo que estar presentada como precandidata a senadora por el Departamento de Castellanos. La verdad que primero quiero resaltar lo difícil que es formar un equipo como el que tenemos hoy en Sunchales. Yo me incorporo de la mano de Marita en el 2021 y empezamos a transitar un camino difícil porque obviamente que convencer, si ustedes escucharon, venimos todos del sector privado porque venimos a proponer otra cosa, esa es la realidad. Yo digo que es una propuesta de cómo empezar a transformar la política que hoy vemos en la televisión, que hoy leemos en los diarios y que muchos de nosotros criticamos. Así que ponerse acá, sentarse, hablar, explicar lo que queremos para la ciudad, para el departamento, para la provincia, para el país, no es fácil. No tenemos todas las soluciones y creo que lo que tenemos que tener primero es la actitud y eso es lo que vale. Yo siempre escucho que hay algo que la experiencia cuenta, sumo unos puntos, pero hay algo que multiplica eso, que es la actitud que le ponemos a las cosas. Entonces, cuando venimos de afuera, cuando reflejamos la política local, creo que se construyen cosas saludables y eso es lo que pasó. Después del paso de Marita por el Consejo, a mí me tocó venir a darle ese refresh a la política local y se lograron cosas buenas. Desde el Consejo logramos llevarle transparencia a un montón de situaciones que estaban ocurriendo en el municipio, denunciar aquello que consideramos que no se hace bien, llevarle transparencia a cada uno de los procesos que tiene el Consejo y creo que eso se fue viendo ese trabajo continuo que se fue haciendo, que empezó Marita cuando el Consejo no tenía, para que se den una idea, ni siquiera una quit para poder llevar adelante la transparencia. Y esto fue hace muy poco tiempo y esto lo pongo como un mero ejemplo de cómo determinadas cuestiones que traemos desde el sector privado han llevado a que las instituciones públicas mejoren en su procedimiento, mejoren en la atención al vecino y eso es lo que venimos a proponer. Que la política, o lo público no es lo mismo que lo privado, lo tenemos súper claro. Pero hay algo que se tiene que combinar que es la transparencia y el orden. Somos reiterativos pero eso es lo que falta en la ciudad, lo que falta en la provincia, es lo que falta en el país. La gente quiere que le digamos la verdad de la situación en la que nos encontramos. Y de ahí empezar a tomar las mejores decisiones. Vas a participar en una interna en el Senado con dos presidentes comunales, Aira y Ambor. Bueno, ¿por qué tendrían que elegir a Carolina Justi? Primero porque realmente hay algo que tiene que ver primero con mi venida a poner otras cartas sobre la mesa de la política. Lo digo siempre porque realmente es así. Creo que son dos personas que vienen, primero el de San Vicente es intendente y Ambor es presidente comunal. Primero hay una cuestión de ellos que vienen trayendo ya sus ánimos en la política. Y yo siempre vengo a proponer algo distinto, una propuesta disruptiva de hacer política que muchas veces no encaja con la política clásica y vieja. Y sobre todas las cosas del Senado de la provincia, que es un Senado que está, yo creo que viciado de esa vieja política. La realidad es esa. Hoy estamos reglando o seguimos gestionando la provincia cuestiones fundamentales como la seguridad, como la justicia para los menores, la justicia procesal juvenil, temas que tienen que ver con la educación, que están regulados por leyes de los años 70. El Senado de la provincia está dormido hace muchísimo tiempo. Recorrer todas las localidades, lo podemos hacer todos durante mucho tiempo, todo el año, creo que eso no nos distingue. Los aportes que llevan los legisladores a las diferentes instituciones, esas cuestiones se pueden seguir manteniendo porque eso debe ser así. Ahora, la nota diferencial tiene que ver con empezar a poner en el plano político, en la cancha, nuevos jugadores. Por eso hoy yo decido tomar este desafío, que es muy difícil, que esto recién comienza y eso está clarísimo. Ahora, tenemos que empezar a dejarle el lugar a personas jóvenes y creo que de los tres, la que está en mejores condiciones sin duda soy yo. Gracias. 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 Gracias.